Él usaba la pitch color naranja Yo digo, yo digo Sakura le ayudó y le dio su pitch Sí, le dio su pitch, a ver si ya la ocupa o... O sigue usando el pitch color Daisy Contra Rowen Creo que están al revés Están al revés Están al revés Están al revés Ya, ya están No, como personas Te traes un agua O sea Es agua negra Y agarra la coca, ahorita la apagas Bueno, empezando esta primera Pelea de Rowen Contra nuestro queridísimo amigo De Monterrey, Breaker Uy, mira compadre Nada más fuiste por una coca, regresaste Y este men ya tiene 85% No, no, no No, pues mira Qué buena Qué buena ¿Serio? Zero to death, hermano Ya tiene su highlight, mi compañero Mi amigazo Del alma Uy, cuidado, mira ¿Quién le está haciendo el amor, hermano? Le está haciendo el amor ¿Lo trae como tú? Su señorita Su señorita Es Wedecan De Tencel Ya lo pudo bailar No manches Está jugando muy bonito este Breaker Y Rowen pues está batallando mucho Para saber dónde entrar Saber Qué se debe de hacer A lo mejor no se sabe el macho Pero Debe de saber que está con la personaje Más rota del juego Más si lo sabes usar Es una máquina de fuego No, ya se nos va de cualquier cosa Nuestro amigo Rowen Rowen Te voy a decir Ro Nuestro amigo Ro X Ro El X El X No, pues Ya 123 Y Y contando, hermano Si va a querer ganar Tiene que adaptarse ya Ahorita No tiene que esperarse nada Y muy buen Fer Cuidado Eso tiene doble filo, hermano Ahí entraba el lobby también de Daisy de nuevo Y adiósito Estoy interesada Uy Como que Rowen trae algo contra el aire Porque le está pegando a cada rato Se cae mal Se siente boxeador, ¿no? Ahí haciendo sombra Haciendo sombra Si así ganó Rocky contra ¿Cómo se llamaba este men? Igual de todos El primero, el primero El negro, el negro No sé Lo único me esperó Yo también Bueno, ya 131 No lo han tocado En todo lo que andamos echando de coto Pues les robo una vida Muy buen Forward Tilly Ya nerfeado 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 ¿Qué onda? Ya se hubiera muerto hace 10 Fairs Apolo 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 Sí Te rifaste, Sender Te rifaste Aquí dándonos clases de las películas de de veras nuestro amigo Sender Él sí sabe Él sí sabe Él sí sabe Pero va Ya está como que casi dicha la pelea Pero no queremos pensar eso Queremos pensar que Rowen va a dar hasta el final Sí, puede sacarlo Sí, sí puede sacarlo No nos cabe duda de eso No se ve imposible No nos cabe duda de eso Pero yo sí conozco a Breaker Y es un jugador para temerse Y la verdad es Creo que es la segunda mejor pitch de Monterrey Creo O sea, bueno En Smash 4 era Kaito Después de él Pero Ahorita no sé ¿Se ve el nivel? Sí, se ve Se ve Pues usando A Peach 3 años Entrando a Ultimate Pues ya traes a tu Daisy Kana Uy La carita mala La carita incómoda Uy Muy buen Fer 91% ya Con cualquier cosa se nos va Pero también se puede ir con un Smash esta Daisy Destruction Lo que sea Uy Buenísima Te lo llevaste morir Sí, muy buena continuación Y ahorita Se puede sacar Es lo que creíamos Está haciendo la pelea Tiene que tirarse mucho espacio Y saber Está haciendo lo que debe de hacer este Rauner Rauner o Rowan El nuestro amigo del Sonic Nuestro amigo X del Sonic Rowan Ay Ay, 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 ay Ni modo Pero se vio Que en la última Los Stemstock Ya estaba viendo En cual ¿Qué le faltaba? Ya estaba como que agarrando esa Como que estuvo a Hizo Hizo a apitarse bien Sí, pero ya andaba lográndolo La verdad Pero ya era demasiado tarde A 100% Y con un Con un palo de golf Cromado Marca Marca Acme Le decían el Cristiano Ronaldo ¿No? Sí Oh, qué asco Apenas decimos sí 50% Él sabe Él sabe Lo que hablamos 50% Así Bueno, 49% Pero se redondea para arriba Como en el Ox Como en el Ox Ya 61% Y Breaker Pues se está jugando Como se debe de jugar una Deity Así Al puro combo Sacando objetos Es que el alado es muy Una Un ataque muy safe hermano Es como que Lo ataco Te paso por al lado No tengo lag Puedo hacer un salto Puedo hacer un neutral beat Puedes spamearlo Tienes derecho a spamearlo De hecho cualquier Sonic que veas Lo va a spamear Porque pues es lo que se hace con Sonic Lo que no lo haga O no gana O no es Sonic Y otra vez se la quería hacer Sí, sí, sí Cuidado, cuidado, cuidado No Muy buena Vaya su regreso De una forma preciosísima Ya ni porque el puño de Sonic Está bien Grandote Sí, no, Max ¿No has visto de que Ponen una Luciana y un Sonic En la misma distancia Y Luciana no le pega Y Sonic sí Pero mira Roner es lo que te decíamos Ahorita En la última stop Ya se estaba adaptando Y ahorita ya está como que Ya le está agarrando la La cuerda Lo que es este macho Ya está más parejo Sí, ya lo trae contra las cuerdas Ya Él está superándolo Por porcentaje Uy No ven Traspapina Pasar de esta esquina Que mandan las divinas Buenísima Buenísima Mira, Robin Sin moverse Creo que se les conectó El control Un Sí Se les conectó Tantío el control Y Pues le costó La stock Hermano En lo que estuvo parado Pudo haber hecho Unos 10 sidebiz Buenísima 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 Uy Otra vez Que trae Que trae Que trae Ya anda Corajudo El erizo El erizo Anda bien erizo Este men Mira Buenísima Pero ya 129 De parte De Breaker Y Rowan Bien chilling Con 35% Nada más metiendo Está aplicando las walls Me volteo Sí Me volteo Te tiras más adelante Me voy corriendo Te tiras más adelante Corro de nuevo Y a ver qué pasa Y te había hecho otro Sí Ahorita tiene la Puede hacer la de No sé Un backercillo Un Una muerte Con un fair No sé Breaker A pesar de tener El porcentaje Pues muy dominante Pues no No se dejó titubear No se dejó titubear Y Y vámonos De un De un coronazo Uy ¿Qué es eso? ¿Qué? No No Está demasiado grotesco Hermano No No tiene nombre Uy No 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 se está dejando Atrás con este Él quiere ganar Él quiere ganar Eh Eh Ande más Pelabón No Eso no debe de pasar Hermano No debe de pasar Eso No 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 Se estuvo bien triste No 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 Gracias.